¡Qué bueno que están con nosotros! Segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. El comentario ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Vía de un servidor, Edmundo Redésima, más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? Muy bueno, estamos muy bien, muy bien. ¿Y tú? Se te nota, tú como que disfrutaste mucho el termino de semana. La pasaste bien. Tranquilo, tranquilo. No más de ahí, tranquilo, pero bien. Te ve así como medio... No te lleve de la... que te puede tener sorpresa, pero bien estamos. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Yo? Bueno, hace mucho calor en el día de hoy. Bastante. He estado un poco en la calle y he sentido el rigor del calor abrazador, pero luego todo está bien. Muy bien. El tránsito difícil. Yo venía hoy en la Luperón, entonces parece que había un tramo que los vehículos, sobre todo los camiones grandes, estaban transitando por la que va de sur a norte. Estaban bajando ellos hacia el sur, en parte, y había un tapón tremendo. Pero bien, aquí estamos con todo el ánimo de los dominicanos. Ya estamos caracterizados por recibir todas las informaciones y en medio de eso ser felices. Me niego a creer que Román Jaques le va a fallar el país, como lo hizo Julio César Cantanio Guzmán, que actuando de manera soberbia, negligente, estúpida, mostrando una incapacidad y un largo etcétera de calificativos negativos para manejar la justa del estado electoral, trajo como consecuencia que se puso en peligro en el año 2020 la gobernabilidad y la estabilidad democrática en la República Dominicana. Estuvimos a punto de ser objeto de una crisis política en la República Dominicana. Primero, por lo que propició al interno del PLD, cuando se le advirtió que el voto electrónico tenía fallas y que daba espacio a que haya algún nivel de corrupción en el proceso, de fraude en el proceso, como finalmente fue, y luego la burla irrespetuosa que tuvo ante el presidente Donel Fernández. Siguió con su tozudez, actuando, si se quiere, en componente con el poder de turno, y finalmente impuso una vez más el voto electrónico en febrero, en las municipales del 2020, por primera vez en la República Dominicana, ni siquiera cuando Trujillo, ni cuando Balaguer nos vimos con un espectáculo tan deprimente como el 14 de febrero del 2020. Resultado, eso trajo como consecuencia primero la división del PLD y luego la salida del PLD del poder. Y una crisis latente que gracias a que, digamos, los propios políticos, a pesar de que había un grupo que estaba actuando de manera desmesurada, gracias a que hubo, digamos, sensatez política, no hubo una crisis política en la República Dominicana. Pues ahora, Román Jaque, que lo había estado haciendo tan bien, se despacha con la resolución, Román Jaque y la Junta Central Electoral, porque no solamente fue el que votó, a favor de que fuera, de que ahora el proceso de reservas fuese a través de nivel de elecciones, no a nivel nacional. Actuando, percibe la población política, actuando en componente con el gobierno o por lo menos quiere complacer al gobierno. Porque ya el presidente Luis Abinader se le había chispoteado y había dicho que la reserva va a ser por nivel de elecciones. Entonces, extraña que coincida y que a pesar que lo propuso de manera inconsulta a los partidos de oposición, que todos prácticamente de manera unísona, o la gran mayoría, porque creo que 26, 27, 72 partidos, donde están los tres partidos de oposición más importantes, que son la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD se oponen a que sea por niveles de elección. Sin embargo, a pesar de todo eso, pues la Junta Central Electoral se decantó por lo que le conviene al gobierno y le dificulta este proceso de negociación y alianzas a la oposición para que vayan de ventaja con el gobierno. Eso vamos a esperar que a pesar de que fue de manera inoportuna, poco democrática, poco institucional, de eso, yendo a los partidos, interpretando el espíritu de esa ley, contrario a lo que han expresado los legisladores, yo auguro que la oposición no se va a quedar con eso. Y que si no recapacita, porque tengo entendido que le queda un par de días a la oposición para depositar alguna impugnación a ese despropósito, pues yo espero que la Junta Central, usted espere, porque si no yo observo que en el futuro mediato va a haber problemas, porque no es verdad que la oposición se va a quedar con eso. Bueno, de verdad que ha sorprendido. Yo tengo cierta dificultad con los llamados independientes, porque acontece que la gente tiene posiciones firmes por lo común, son gente que tienen algún compromiso. A mí me llegó una información de que el argumento fuerte que tiene la Junta Central Electoral hoy es una sentencia que se produjo en el 19, y por datos que me han llegado para aquella decisión, el hoy presidente de la Junta Central Electoral tuvo su voto disidente, contrario a los planteamientos de aquella vez. Voy a confirmarlo, pero alguien me envió una información y para aquel momento, aun cuando hubo la aprobación, el del actual presidente de la Junta Central Electoral fue disidente. Es decir, contrario, y lo motivó como hay que hacerlo todas las sentencias. Pero a propósito de la modificación de la ley electoral del 15 y 19, la ley actual habla de mayores competencias sobre la totalidad en las provincias de la capacidad de alianza de los partidos políticos. Y lo otro es, digamos, el criterio común y fundamental. Si hay 26 o 22 partidos entre los que están los dos principales de oposición que están contradiciendo y que frente al plazo que le propuso la Junta, que fue de poco tiempo, jueves al día 8, y entonces enviando la documentación de cada uno de los partidos políticos, incluso de que esa misma tarde se tomó la decisión de parte de la Junta sin hacer la escucha, el famoso tribunal que siempre era característico por la Junta Central Electoral, como para ponderar las posiciones de las diversas organizaciones. Y sin proceso van a participar alrededor de casi 30 partidos y de ellos 26 tienen una posición diferente. Yo creo que en materia democrática es razón para escucharla. Entonces hay toda la posibilidad que tienen las organizaciones políticas de pedir una reconsideración o acudir a mecanismos de tribunales con todo el deterioro y el daño que hace para un proceso electoral que debe ir con tiempo. Hay quejas de las organizaciones políticas, sobre todo el manejo que se produce en el sistema de cómputos, que hay una persona que fue pedido que se destituyera y que el presidente o el pleno lo que hizo fue colocarlo en asesor de una jueza, de una de las miembros, y que en definitiva la persona toma las decisiones que cree pertinentes en desmedro de la protesta de las organizaciones. Entonces yo lo que quiero es esperar que esa Junta Central Electoral pueda revisar su decisión y favorecer un proceso diáfano como hasta ahora se ha venido produciendo entre la Junta Central Electoral y las organizaciones políticas con todo y algunas disquisiciones. Armonía. Miren, oigan lo siguiente. Además hay una jurisprudencia. ¿En qué sentido? Lo primero es que en el último proceso del año 2020 las reservas fueron a nivel nacional. El PRM fue a los tribunales defendiendo las reservas a nivel nacional. Alberto Tabárez, que a la sazón era miembro del PRM, quería ser candidato a senador por Monteplata. Ahora él pasó a la fuerza del pueblo. Pero en el 2020 era miembro del PRM y quería ser candidato al PRM y quería que se hicieran primarias. Bueno, pues finalmente él no pudo ir. Él no pudo ir porque el PRM finalmente se reservó. Y Simon Freud, que es el abogado del PRM, es el delegado del PRM ante la Junta Central Electoral y también el presidente de la Alianza Público-Privada, que fue el abogado del PRM, fue y defendió la Reserva Nacional. Entonces, ¿cómo que ahora de repente están de acuerdo con la Junta Central Electoral? Que por cierto, Pacheco y Tunti Rutinel en la Cámara de Diputados, en un turno le pidieron al PRM que recapaciten y que permita que la democracia fluya, que no creen conflictos. Yo pienso que es que el PRM está un poquito nervioso. Porque lo que es la marcha del primero de mayo y la encuesta CISA que se dio en esta semana, lo tiene asustado. Pero bueno, no obstante, yo creo que tiene que fluir la democracia. Mira, Leo, yo no sé si tú... El detalle de las declaraciones de Hipólito a propósito del tema electoral. Ah, Hipólito. Sí. No sé si el director tiene las declaraciones del expresidente de la República, Hipólito Mejía, que puede darnos hasta dónde hemos llegado con el abordaje y el manejo de los temas en la República. La tenemos, David. Tenemos la... Ah, muy bien. Bueno, el caso fue que él dijo que si salen a marchar y a protestar en contra de esa decisión de la Junta, que lo que quiere es ponerse la fácil al PRM, y mucho más con todos los disparates que ha hecho el PRM, comprando dirigentes del PLD, alcaldes, regidores, finientes, entonces ahora tiene un problema interno. Porque las bases y los dirigentes de las diferentes provincias, de las diferentes regiones, las diferentes demarcaciones, no aceptan eso, que le vean a poner un PLDista. Entonces tiene un problema interno y no quiere resolver con eso. Porque con esa problemática interna, si van a un proceso electoral, con la oposición unida lo van a barrer. Pero a propósito del tema del expresidente de la República, aquí en los medios de comunicación, la vida política se ha vuelto usual, que ante los pronunciamientos del expresidente de la República, nos reímos y que no se le haga caso. Pero el expresidente, no voy a hablar ni siquiera de que es Hipólito Mejía, está utilizando inapropiadamente términos que son contrademocráticos. Qué extraño. A mí no me sorprende la reacción. Lo primero que hay que recordar, que Hipólito Mejía, cuando fue presidente, era intolerante. Hubo de hacerle vigilia. Fue y mandó a buscar presos a Marino Zapete. Y a periodistas, y a Martín Esposo, etcétera, etcétera. O sea, eso es propio de él. Y yo me acuerdo que incluso por decreto mandó a parar el... El tema del dólar. El tema del dólar. Una locura. Y autorizó que el jefe de la policía le diera seguimiento a los empresarios. Lo que pasa es que... Eso tú y yo no te ríes. Este país es especial porque este país es olvida y sobre todo una responsabilidad en los medios de comunicación. Finalmente, Leo, porque tenemos una entrevista interesante en el día de hoy. Yo pienso que le estamos quitando su tiempo. Mira, yo no sé si tuviste el debate ayer. Hay bajones de cortiñas y... ¿Qué me llama? ¿De pro-consumidor? Yo he visto fragmentos, curiosamente. No, pero qué vergüenza da ese tipo. Qué nivel tan bajo. Oye, él es de Alcántara. Oye, ¿y quién ha dicho que usted va... ¿Y quién ha dicho que usted va a... va a ganar una... un debate ofendiendo al otro? Porque él lo que fue fue a tratar de ofender al otro. Él no sustentó técnicamente ni científicamente. Él hizo como una especie de abogado penalista. Y respetuoso también. Un ridículo. A mí me dio vergüenza ajena ver eso. ¿Eh? Y, oye, oye, lo primero es que cuando usted habla de precios, usted está hablando de economía. Bien. Aunque usted no lo quiera aceptar. Y quiero recordarle que pro-consumidor es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio que trata temas de comercio, comerciales, de industria, de economía. Entonces, usted tiene... Cuando usted hace una comparación, la variable que se toma en cuenta no es la que usted le da a su maldita gana. Son las que toman los científicos que saben de eso. Se toma en cuenta el PIB, el PPP, paridad de poder de compra, se toma en cuenta el salario para tú determinar si usted puede comparar un país con otro. Usted no puede comparar a un país pequeño, de mediano, como nosotros. Es un país subdesarrollado, pero se le dice en vía de desarrollo, con la economía más avanzada del mundo. Se sabe que los precios de esa economía, el precio absoluto, no el precio relativo, porque en economía es de manera porcentual relativa que se calcula para poder determinar la verdad que hay detrás de un número. No sabe nada de eso. Pero una clase... Si usted tiene un país cuyo salario mínimo supera los 100.000 pesos, usted no puede compararlo con un país que tiene un salario que el máximo es 24.000 pesos. Entonces, por poner un ejemplo, si yo gano 10 pesos, 10 pesos, número sencillo para que se entienda, y hay un producto que aquí cuesta 2 pesos, ¿verdad? Eso representa el 20%. Entonces, de manera real, cuando yo, cuando yo compro un producto que cuesta 2 pesos, yo me desprendo de mi salario del 20%. Si usted gana 100 pesos, y compra en otro país el mismo producto y cuesta 4 pesos. Ah, bueno. Ese producto, ¿de qué yo me desprendo? De manera absoluta, me estoy desprendiendo de más dinero, porque aquí cuesta 2 y allá cuesta 4. Pero de manera relativa, paridad de poder de compra, yo me estoy desprendiendo del 4%. ¿Quién realmente, a quién realmente está ofertando más? El que pagó los 2 pesos. Más o menos una idea. Y no, voy a seguir ampliando eso, simple y sencillamente, simple y sencillamente, si usted no tiene capacidad, pues no invitan a ello a debatir, porque ofendiendo, el único que hace el ridículo es usted. Y, usted puede engañar a 2 o 3, incautos, pero la mayoría de la gente que tiene sentido común, inquieto de un chin, sabe que usted está hablando mentira. Vamos a la pausa. Bueno, a él lo despidieron y le explicaron los muchachos del mercado. Con eso se entendió. Nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con ustedes con interesantes entrevistas. Gracias.